Aquella noche te volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como todo quiere Para sentirla bien, tiene la mujer y estamos también Ella no anda con 17 cien De booty un melocotón, te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami de vuelta ponte en posición, que si te agarro siente la presión La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte Cuando le entre, le entre, saber que la tengo yo se la quité Quiero que si, quiero que si, quiero que si, quiero que si Quiero que si, quiero que si, quiero que si, quiero que si No vuelto a ir a pan parar hasta aquí Pumba, 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 pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba Pumba, 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 posta Quiero que si, quiero que si, quiero que van la pumba la muy falta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!